Now we're standing on the edge Nothing like here we go again Just a real man Que le mande la mano, la manda, que odia la venida Que le mande la mano, la manda, que odia la venida Que le mande la mano, la manda, que odia la venida La invasión más grande de su bandero, con los hermanitos Rumo a la bella ciudad de México el día 30 de mayo En la ciudad deportiva, así es que estén pendientes Damas y caballeros, cuiden sus pertenencias Cuiden sus carceras, cuiden sus relojes Por ahí anda un tipo llamado Chino, que se especializa Es un ampone, se acerca a ustedes e inmediatamente se les desaparece la cartera o el reloj Aguas, le dicen el Chino, tiene cara de amón Ya lo está esperando en retrosorio, ¿dónde? Por lo viernes, ¿pa' dónde y nada y nada? Para lo viernes, ¿eh? Bueno, bueno, vámonos, recio Esa noche ya de los Unidos en México El tema lo dice La historia, la historia del barrio Caballero ¡Escucha esto! Vámonos a bailar ¿Quién sube para dónde, Chino, al norte? Para el oriente Para el oriente ¡Ahora, Ricky! Tema dedicado para ustedes Hoy, hoy, esta noche Toda la organización de los niños Pobres, hoy, hoy Con el que canta los Unidos en México Ahora suena la historia La historia del barrio Suena la historia del barrio ¡Caballero! ¡Combana, chicos de CRS! ¡Suele para mí! ¡Á, pás터, pátale, Hora, pátalo! México te vio disecore SóloETa, Argentina te vio anotar Al amor en tu mente Canto después, madre Se dijo que el pueblo Lleva a poder gerse hacer ¡Vamos, la niña Souris! ¡Combra, cabrera! Hasta la victoria Siempre de su reino marca ¡A la rena! ¡A que la victoria sí! Cuando él se acaba de conceder un ángel caro Se llama con el pegui petretera Cumbiando la salsa Ya llegaron los amigos de Prima Dinas de Red El mapasísimo Bengui Desde Chalentayetano Ya llegaron los amigos de Prima Dinas de Red Bueno mi subiña Lampita Saludos a la luna Escuchame bien Recuerda me gustan los chicos allá con Luzo Rayo Aquí estoy cabrón Ya llegué El Gargar y Rodrigo El Pequeño Mateo Un matrimonio africano Dímidos un veces A tres veces de su piñerito ¿Cómo se llama? Toda la banda de sonido de su samba Dímidos y a piñeritos Bueno Luis Luzo Rayo El famoso DJ Desherrele a mí No me cansa Por su amor Que usted sube la verdad No le pegué a mi negra No le pegués a mi negra No le pegué a mi negra No le pegué a mi negra Este camino que venimos apoyando O la banda de sonido de su risco No le pegué a mi negra Para la niña hermosa, para el ronso, hasta para los amos de Cereza y Gaita, hasta para la vega y Garet, el ronso. Para la niña hermosa, para el muñeco, hasta para la niña hermosa, hasta para la niña hermosa, para el ronso, hasta para la niña hermosa. Ya bailó verdad Para toda la maduridad Noches rojos Estamos en lugar Para Feo De Carranes de S Estamos en la organización USK 3HS Vamos Para nuestro rumbo A donde nos vamos a pegar Al perrito como yo ¡José! ¡Oye que pinche sabor! Ya llegaron Ya llegaron Ya están aquí Y sacaron los hijos De ese pueblo de perdida Para el gigante mundo Y sacaron los hijos Esta noche Esa noche estén Así ¡Oye! Una banda con la moniaca de coraza ¡Oye! 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 Vamos, sigue abajo Baquitos 13 Baquitos 13 Baquitos 13 Así no sean de ons Díganse Y conocer el chamaco latoso, Samuel Seguriano. 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 Y conocer el chamaco latoso, Samuel Seguriano.